¡Eh, eh, eh! ¡Bara, bara, bara! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bara, bara, bara! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bara, bara, bara! ¡Eh, eh, eh! ¡Bara, bara, bara! ¡Eh, eh, eh! ¡Vado, co affect us this global side in the pits! ¡ Americans ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!